Cuando estamos reproduciendo una canción, si pulsamos el botón de play, se pausa la canción. Hay mucha gente que prefiere hacer esto con el botón de stop. Por defecto viene configurado para que cuando pulsemos el botón de stop se vaya al principio de la canción y si volvemos a pulsar se vaya a los QE, pero podemos modificar esto para que el botón de stop funcione como pausa. Para esto hay que ir a configuración, luego vamos a ir a opciones y controles, sería la primera opción. Situamos el place to tell, ya podemos cerrar, vamos a darle a reproducir, ahora si pulsamos el top hace la función de pausa. Bueno, pues esta es la diferencia en Virtual DJ entre play stutter y play pause. Por defecto viene así. Nada más, muchas gracias por la visita. Cualquier duda me pueden dejar un comentario y si la sé la resuelvo. Un saludo.